Bueno, voy a hacer una canción de Oasis, titulada Wonder World. La voy a hacer porque quizás es tema muy emblemático para mí. Y para nada, todas las molestias entre canción y canción, pero son cosas del proyecto. Y se la dedico a mi familia, que me está apoyando, a todos los alumnos de mi clase. A todos, que estén guiando a todos. A todo el mundo. Y a un viejo amigo mío en especial, que es Ancadri, que me encanta nuestra canción. Bueno, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era puta acá! ¡Era la hita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!